Música Hey que más peches aquí estamos en un nuevo video Y vamos a jugar Minecraft en nuestra nueva serie En el cuarto episodio con Belenchis Y ya está ahí la introducción ¿Qué más? ¿Cómo estás? Nada bien aquí ¿Sí viste como he modificado muy bien la casa? Lo he puesto muy bonito, eh Está hermosa Vamos a hacer ahora unos craftitos en este nuevo video Y ya tengo preparado más o menos cosas Vamos a ir a una mina y vamos a... A coger la armadura Tú te puedes hacer una armadura Pero no cojas los dos diamantes que tienes ahí Porque los vamos a necesitar para otro craftito Así que hola Nos podemos hacer esto Bueno No, eh Hermano Vamos a hacer un corte Y hemos vuelto aquí en Minecraft O Bumblecraft Creo que sí lo voy a poner Oye, ¿qué le pasó a esta cama? Mírala Ya se te va a preguntar Le pasó algo muy raro Vamos a coger un poco de lápiz de azul Y vamos a hacer una mochila En este... ¿Se está grabando? Bueno Eh... En este crafteo vamos a tener esto Nos vamos a poner la armadura No completa Porque vamos a hacer un crafteo muy bonito Muy hermoso Así Sabes que yo estoy desprotegido, ¿no? Es que tú vas a hacer algo mucho más especial O sea, nada No Ven para acá Tengo una sorpresita para todos Voy a recolectar más... Más... Más leña Ven para acá Ven, sígueme Sígueme, 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 sígueme Si me sigues por el camino de Belén Ya A ver Tú Vas a hacer el trabajo más importante de la serie Construir Mejor construye tú, yo no sé Eh... No O sea Es que si te mando a una cueva Pues te mueres Y te mueres En realidad no sirvo para nada Bueno Prácticamente lo que vas a hacer es esto Es venir Y rodear todo esto Así como que Como que... Sigo la... ¡Mira! Ah, o sea, me caigo No, no, no Ok Pero va a... Luego yo soy la que no hace nada Toma Te voy a dar piedra ya horneada Porque estuve un rato Pues ahí ¿La piedra se puede hornear? No sé aquí en este... Pues en Minecraft Sí Es un juego Bueno, vas a seguir rodeando desde aquí Así como que... Como que no quiere la cosa Así, paz Bueno, este no vale Y así Bueno Este no vale Este lo quito Y yo me caigo Voy a buscar Eh... Ojalá te mueras No creo Suposiciones Una... La mochilita Yo tengo una mochila Vos no tienes Jajaja Mira Por cierto De lo que he estado haciendo la casa He estado por ese lado Sacando arena para hacer las gradas Y por otro lado He plantado árboles Porque he sacado la mayoría de allá Así que pues Ya esa es toda la información Que les tengo que dar Y... Sí Mate a otra Bruja Se puede decir Y obtuve otra poción Por eso tengo esto Así A ver Por aquí No Por aquí no ¿Qué te cuentas? Yo no sé Oh chicas Miércoles Cierto Me olvidé Que estábamos en modo fácil Ya Pone en modo fácil Nomás Y no me da más Tranquila Tranquila Hasta que salga de noche Eso Eso va a durar Eso que yo estoy en una cueva Vos estás a salvo Voy a coger un poco de carbón Creo que no me sale Sabes lo que tengo aquí Lo que acabo de encontrar Acabo de encontrar Esmeralda Por cierto Yo subo dos videos O tres videos De cualquier juego De cualquier juego Y después Subo La serie de Micro Tenemos dos esmeraldas Que por cierto Me va a servir Para hacer algo Aquí Esto Aquí También Esto Aquí Si Vale Vale Por aquí Cogemos Esto Aquí Y esto Acá Si ven Que hay aquí Antorchas Es porque Estuve revisando Aquí Un poco La cueva Y después Pues Ahí está Estuve revisando La cueva Y Deje todos Los materiales Para que ustedes Vieran Que no hice Ninguna trampa Ni nada De esto Ups Me caí Hola Y encima Tuya No he avanzado Ni la cuarta Parte De lo que Me dijiste Vale En primera No sé Qué carajos Estás haciendo Ni yo Sabes Que Mejor Yo me Ocupo De esto No Yo No 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 Si es Que Estás Puesto Pusiste Un bloque Aquí Innecesario A ver Pues No tengo Más Piedra Aquí Tengo Ocho A ver Esto Cosa Que te Hago No Me hiciste Cosa Esto Está Bien Mira Las Consecuencias ¿Por qué Se me cayó? Esto Vas Bien Vas Bien Si has estado Haciendo Bien Pues Prácticamente Lo que Queremos Hacer Es Una Subida Hacia Arriba Si no Como Vamos a Hacer Bueno Una Subida Aquí faltan Bloques ¿Me das? Yo no fui ¿Me das los bloques? No Aquí falta Un bloque Aquí Y falta Ya que no sé Que hiciste Consigue tu bloque Loco Yo conseguí el mío Ya te lo di No importa La cosa es que es mía Ya cae A ver Esto no está Esto no va aquí Ni esto Solo va uno en el medio Préstame Bloques ¿Dónde estás? O ya te lancé No sé ¿Dónde estás? No arriba Miércoles Yo que me lancé Yo que me lancé ¿Dónde están flotando? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Listo Si es que Si quieres que alguien haga algo Bien Tienes que hacerlo tú mismo Entonces mejor destruyo todo No, no, no No lo vas a hacer ¿No me decías? ¡Aaah! Intenta subir Lo intentaré No lo vas a hacer No lo vas a hacer No lo vas a hacer Por cierto, también de lo que estaba... Intenta subir, a ver si puedes. Ya terminé la construcción. Ahora ven conmigo. ¿Dónde estás? En la casa. Nuestra mini choza que vamos a hacer. Así que, una vez hecho la mochila, tenemos más espacio para guardar cualquier objeto que nosotros queramos. Ahora, con esto, podemos hacer unas botas, podemos hacer una espada con... Para mí. Casi nueve diamantes. Para mí. Algún día. No, no, tranquila que sí te voy a dar una espada. Nos falta un palo y cuero. ¿Tienes cuero? No, no. Tengo grasa. Loool. Que con esto nos vale. Es que quiero hacer un crafteo. Que es muy interesante. Y vamos a ir a una cueva donde vamos a encontrar diamantes, se supone. La otra vez vi diamante y pues... Ahí está. Mira esta espada. ¿Por qué me mataste? Se me fue la espada. ¿Me mataste? ¿Me mataste? Se me fue la espada de más. Que se me fue la espada de más. ¿Me mataste? Que se me fue la espada de más. Ok, vas a ver dónde estás. Yo no sé. Oye, paré. Oye, paré. Oye, paré. Oye, paré. Oye, paré. Oye, paré. Me metí en el equivocado. Solo pones aquí. Oye, oye, oye. Digamos que tengo esta espada. Tú creo que no la puedes ver porque tienes que tú mismo craftear tu propia mesa de crafteo. Tu propio horno y tu propio... Y tu propio este. Cada uno debe tener lo suyo. Y me morí. Ya estoy en una isla desierta. Eh, espera, espera, espera. Vamos por acá. Yo estoy de día. Tú estás de... Me estás matando. ¡Hijo de chicas! ¡Hijo de chicas! Alguien me estaba matando. Uh, uh, uh. Mira, esto nos viene de pinches madres. ¿Dónde estoy? Ahí estás. Esto nos viene de pinches madres ahorita. Digamos que esta espada... Eh... No tiene ningún... Ninguna barrita de desgaste. Así que lo que yo pienso hacer... No es quedarme con esa espada que es súper potente. Y... Y... Conseguir otro. Voy a hacer un... Una hacha... Que por lo visto... Vi que es mucho más poderosa que una espada. Así que pues... Vamos a hacer hachas. Oye, si sabes que tienes compañía, ¿no? ¿Dónde estás? Espera. Yo de ti me suicidaría. Ve un bote. Qué bonito. Ya, suicídate. Solo ahógate. ¿Para qué? Para que aparezcas en casa. Tú, 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 tú... Bueno... Para el siguiente crafteo necesitamos... Necesitamos... No veo nada. Eh... ¿Qué necesitamos, güey? Un palo. ¿Tenemos palos? Parece que no tenemos ni madera. Uff... Uy... Voy a llevar esto y... Nos vamos. Eh, bueno... Me voy. ¿Por qué no me mata? ¿Qué pasó? No me mato. Ay, ahora sí me mato. Uy, un araño. Ay, gracias a Dios me mato. Me moló. Eso se llama la... Uff... Aparece en el mismo lugar. No. Ahí está la casa. Pero está lleno de arañas. Sabemos que le tiemes a las arañas. Pero no es necesario que hagas tanta... Cosas para más de eso. Corre, 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 corre. Tú puedes sobrevivir. Vale. A ver, la misión... Es hacer... ¿Dónde es la puerta? Esta espada... No. No voy a coger. Y... Esta espada. Un palo... Y un... Quítate aquí. Y yo me encargo de esto. Morí, hijo mío. Ay. ¿Por qué no te puedo pegar? Han muerto los dos. Te metiste en medio de la batalla. Oye, mira qué es lo que está pasando. ¿Por qué me mataron a mí? Porque te metiste en medio de la batalla y yo estaba disparando. Ay, otra vez apareció aquí. Me va a atacar. ¡Aunzame! Bueno, yo me voy a otra... Aquí. Voy a conseguir hierro para que te hagas una armadura. Ahora que me estoy dando cuenta, creo que... Mi armadura... Yo no la tengo, ¿verdad? No, sí la tengo. Necesito diamante, 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 diamante. Uy, una araña está aquí en la casa. Una en la puerta. Me atacó por la espalda y por suerte logré entrar. ¡Uf! Hay una araña afuera. Me quiere asesinar. Si yo caigo, tú también caes. Eso es lo que me estás diciendo. Que no, no entiendo. Me perdí, güey. Teleporta. No, tampoco. Uf. Uf. Uy, hay un zombie que quiere abrir la puerta. Hola, zombie. Míralo. Deberías ayudarlo de alguna forma. Güey. Me voy a quedar aquí en la esquina. Ya sé. A ver. Todo, todo lo que tenemos es muy importante para hacer las botas saltarinas. Así que vamos a jugar. Ahí está la araña. Y mientras yo busco, oigan la música. Gracias a Dios estoy con mis audífonos y mi música. ¿Tú, música? ¿Tú, música? Ya tengo armadura para ti. Y yo tengo un Creeper afuera para ti. Míralo. Míralo, está ahí. Me está viendo. No, ya no lo he visto. Mira, míralo, míralo. Esa es que tengo armadura para ti. De oro. Aunque el de hierro es más fuerte. Hola, Creeper. Uy, se te le trajo por todo. Oye, güey. Ahora, en serio. Necesito diamante. Creeper, ¿dónde estás? A ver, unos cuatro de diamante. Con eso me basta. Lava, lava, lava. Pero sí, me voy a dormir. No puedes dormir sin mí, ¿sabes? No importa, estoy lleno conmigo. Puchica. De regreso. Vale. No importa. Vamos a ir. Espera. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué hace esa música? Una electrónica Atentos que quiere peleita de canciones Ya le gané la otra vez Mentira, le quedamos empates Ya te gané por cuantas canciones, loco, vos no sabés ¿Quedamos empates? No Nadie dijo qué cantidad No, aprende a perder, no le hagan caso Nadie dijo qué cantidad Pero yo te gané Ese es el punto Mis ocasiones fueron mejores que las tuyas Oye, güey, no encuentro diamante Te he hecho un asco Me levanté Ya es de día, mira Ay, yo sigo de noche aquí en la cueva Por cierto, estamos grabando a 9.55 pm Se viene No, no, creeper Te estás bañando Ya que se vienen los exámenes y todo eso Necesitamos ayuda No, 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 ahí viene el creeper Corre, 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 corre Entra a la casa, entra Necesitamos ayuda de formas De cómo Poder No, salvamos Mira, el creeper explotó en frente de nuestra casa Destruyó la primera parte Del suelo, pero No entró a la casa Destruyó la tierra y algo blanco Nunca le confíes Si es que ya tengo título No, no le confíes la casa a tu hermana Mira Quedó super kawai Mira Miércoles Es que arruinaste todo A ver, vamos a poner tierra No te preocupes Aquí me está disparando A ver, qué cabrón Me hace así que se cree Yo con un solo clic Puedo cortar la cabeza Qué jodida No encuentro ni un solo diamante En los comentarios Díganos si es que yo me salte algún diamante Y mi hermana Así es que la cago completamente Tengo oro Y esto, mira Ya quedó reconstruida Esa cosa blanca de despertar Mira Hazte una mesa de crafteo Porque tú también puedes No sé cómo hacer eso Cosas Madera Solo con madera No tengo espacio ¿Y en dónde voy a hacer eso? Vamos a meter tu armadura de miércoles Que me voy ¿Y en dónde voy a hacer la mesa de crack? Tío O esa cosa Miércoles Una araña Fuera Ya tenemos para hacer un arco Y Casi me caigo Por decirme caigo Casi me muero de sí Mi hermano está aprendiendo Qué felicidad Premio Nobel Tengo solo dos diamantes Dos diamantes no me alcanzan Para hacer lo que quiero hacer Qué lindo Estoy escuchando una linda bachata Creo que mi hermana Pues tiene dificultades técnicas Así que No sé si volver O seguir Yo no sé si dormir O jugar Pero no en Mike Sino en la vida real Ahorita Salta Y vuelve a entrar No te digo que algo Nomás de que estás detrás Que estás detrás Te doy las cosas De ti Acá se puede Azte Del pilar Que hiciste tú Hacia arriba lı es que quité la hierba Y como no subiste cuando te dije sube, me tocó saltar y me quitaron como cuatro días. Debería ya haber diamante en esta zona. No, 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 no quiero morir, no quiero morir, no. Tengo la suerte de poder volver. ¿Tú sabías que, oye, de pequeño, hacíamos acrobacias nunca? No, 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 no. ¿Y en el parque qué se juega? No se nace a jugar de vampiros y locos. Pobre yo, una niña indefensa sin hermana. Solo un hermano. Me tocaba jugar lo que él quería jugar hasta que luego comprendí. ¡Wow, eso es de hombres! Y luego dejé de jugar hasta que ya me lo va a perder. ¿Tú sabes los dichos? ¿Te acuerdas cuando me subí a esa pared y no pude bajar? Sí. Pues, a ver, igual dicho es... ¿Cómo es? A ver. Cuando el tonto hace tonterías, búzlate de el tonto. No, 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 no haces ahí, que me haces, queda mal. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¿Entonces qué, qué dicho es que es? Verás, el dicho es... Es fácil subir, pero difícil bajar. ¿Y qué dije? Búrlate de tonto si hace tonterías. Algo así. ¿Y ahí? Y... Y... ¡Y no encuentro el diamante! Me estoy alterando un poco. Porque el diamante es esencial para el trabajo que queremos. Yo me estoy durmiendo. No te adornes que yo voy para la casa. ¡Belen! ¡Estoy aquí! Mira la casa. No le ha pasado nada. Aquí ni el detalle. Me suena a que algo pasó aquí. Mira, que la otra vez me destrozaste esta parte de aquí también. Yo no fui con el creeper. Acaso yo le dije, creeper, ven, explota esta parte, por favor. Vale. El creeper vino solito. Y explotó. Y explotó. Te voy a hacer... Te voy a hacer una espada de hierro. De este material, ¿qué se podía sacar? Mejor que se puede sacar algo. Bueno, te voy a hacer una espada de hierro. Vamos a ver el que tengo. Unos palos. Esto ya no me sirve. ¿Qué es que te iba a hacer? Ah, bueno, una espada creo. Ahí está tu espada. A ver. ¿Sabes qué? Tengo la mochila en mi mano. Si ves la mochila. No. Pues porque vos no puedes hacer nada en el micro. Verás. Tengo esto, esto, esto. Miércoles. Chicos. A mi hermana le voy a confiar. Me gané una cama. ¿Por qué dañas el piso, Daniel? Te ganaste una paliza. ¿Por qué me dañaste? ¿Me quieres robar mis cosas o qué? No tienes cosas. Pero sí tienes experiencia. De hecho, yo me voy a bajar la experiencia porque soy un jugador justo. A cero. Porque he muerto varias veces. Y me está... ¿Qué carajo se está pasando? No sé. ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Holar! ¡Holar! Mi casa. ¿Qué le pasa a ver? ¿Qué te hace? Y luego dicen que no hay... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Un creeper te ha matado, ¿no? Y mira todo lo que ha dejado ahí. Yo prefiero que salgas afuera a ver lo que estoy viendo yo ahorita. Y luego dicen que no hay que dejarle la casa a la vida. ¡Wow! ¿Dónde estás? Un Enderman te ha asesinado, ¿no? ¡Wow! Estoy sorprendido. ¡Mira lo que hay afuera! Sí, ya sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que justo ha espalneado una torre que contiene... ¿Qué creció una montaña aquí? No, no. Es una... Es una torre o un edificio. Y esto sabe lo que contiene. Lo más... Diamante, oro... No sé. Lo más preciado. Y lo que ya podemos hacer... Miércoles. Me falta algo. Un bloquecito. ¡Ehm! Mira, más tonta y no naces. No, ya te ve qué naces. ¡Ay! ¡Alguien me tocó a mi madre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Saben lo que hay aquí adentro? Nada más, nada menos que tonterías. Pero lo que hay en el interior es... Es lo que cuenta. ¡Uf! ¡Uf! Yo... ¿Dónde estoy? ¿Hicieron un segundo piso? ¡Hícolis! La mesa de encantamientos, chicos. La mesa de encantamientos. ¿Dónde está donde está? ¿Dónde está? Yo también quiero ir. No puedo salir. ¿Sabes qué? Se me olvidó decirte que... De aquí, de aquí, rompen la madera. Voy a romper esta madera para que pueda entrar. O sea, tenemos una suerte de que justo, justo donde construimos la casa. ¿Todo? ¿F! Aquí. ¡Faunae justo aquí! ¡Faunae justo aquí! Ya, puedes entrar. ¿Dónde está? Aquí Guau, que sabio, ¿no? Eso, eso, por ahí, por ahí, por ahí Ahí hay un huequito por donde puedes entrar Como cuando tu hermano es bien inteligente Y lo eres, y lo eres Oh, qué bonita casa ¿Por qué se lo picó? No tengo ni pinche idea, pero Esto se queda aquí Nuestra casa va Nuestra casa vale miércoles Está más bonita que la quise Ah, claro, pero ¿por qué esto es una cosa del moto? No, 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 no No, 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 no Alguien me ataca por esto y no me puedo girar Belenchi se ha asfixiado en un muro Qué tonto, esa madre Oye, eso sí es de paraguelita O sea, de tonto No conoce qué pasó Y entró otra vez y... Mira Mira esta espada Y lo he guardado en la maleta Miércoles Miércoles Me estoy enfrentando a un zombie Y me siento tan potente Segundo crafteo que se viene aquí Miércoles Cierto, 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 cierto No me vengas a... Wow, mira, me cayó este... Miércoles 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 Miércoles